Si alguna vez te has preguntado dónde estamos ubicados, tenemos la respuesta para ti. Somos orgullosamente Cachanillas y nos encontramos en la ciudad que capturó el sol, Mexicali. Nos encantaría que nos visites en nuestras oficinas para que puedas experimentar de primera mano el excelente servicio que ofrecemos. Creemos en la importancia de crear un vínculo de confianza personal con nuestros clientes y estamos seguros de que te hará regresar por más. ¿Quieres agendar una cita con nosotros? No dudes en mandarnos un mensaje o llama para reservar tu lugar. Te esperamos para que seas parte de la próxima y futura mejor agencia de hospedaje. Hospedatex. Lo hace posible. Hospedatex.